El proyecto de Expansion of the Universe empezó el año pasado. El Foro de Cultura Austriaco propuso a Medialab traer una pieza de unos compositores austriacos. A Madrid, pero como Medialab Prado es un centro de producción, nosotros les propusimos producir la pieza Expansion of the Universe aquí. El proceso de construcción de la pieza empezó con un taller de fabricación de altavoces. En ese taller participaron cerca de 30 o 40 personas que entendieron que el proyecto de fabricar los altavoces no era solamente representar la pieza de Expansion of the Universe en Medialab, sino también era su propio dispositivo sonoro aquí en Medialab. Por lo tanto, no, sóloраia la pieza del crecimiento. Eluiralam!? ¿En los años 13,7 milión a esos años ocurrió? Y así, el gran gran ocurrió. En el principio tenía una temperatura muy alta. La temperatura se cayó en 318 millones de años. Esta era se llamaba la edad de la edad. Y luego los botones y los electrones se rompieron. Y este fue el principio de la luz. Lo que escucha es el cajón de la temperatura. Es traducido porque tenemos la tabla de la temperatura. Y puedes seguir cómo fue en el principio. Y desde el principio hasta ahora. Y esto es lo que podemos escuchar ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Las soluciones comerciales son muy caras. No podemos ahorrarlo. Incluso si borrarlo, es demasiado demasiado. No necesitamos mucho. Commerciadamente no necesitamos. Y así decidimos evaluar diferentes tipos de jugadores. Como SD-Cardes y demás. Y así evaluamos. Y encontramos una buena solución. Y así quedamos. Y así quedamos. Y así quedamos. Y así quedamos. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo